Los actores perseguían nuestras nobles cabezas Con los vinos no mirando en mi cabeza La guitarra me soñaba ser eléctrica Y un agnostic por cuanto al bien psicodélica Los hacía muy poderosos en la fiesta Si algo ha cambiado, eso es nosotros Pues este hermano, después de todo, sobrevivimos La gran validad manda poderlos recordar Y si hoy yo soy el peronar, pues porque me parece Huele a tango y rota, no es lo que te cuento Cosas ganas de este punto del planeta La historia no provoca más completa Recordar cuando luchábamos al mediano En el mundo reventado de una sienta Sin pensar que en la sonda, su porrenta Marcaría la cultura en nuestra tierra Si algo ha cambiado, eso es nosotros Por su cama, después de todo, sobrevivimos Para la gran validad Hoy no es para podernos encontrar Sobrevivimos para la gran validad Hoy quiero ver 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 Vareidad Que nada Alejandro del Prado